El judío sionista que trabajaba la tierra en Palestina durante las primeras décadas del siglo XX no era sólo un campesino o un obrero más. Su firme actitud de construir un nuevo estado fue lo que marcó la diferencia en la historia de Israel. ¿Qué es lo que se llama la tierra? Un hombre, 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 un hombre. ¿Y qué es lo que se llama? Sin embargo, a pesar de que todos los inmigrantes judíos compartían el mismo objetivo, el choc cultural entre los judíos de Palestina y los judíos europeos recién llegados fue abismal. Nosotros decidimos que nos llegamos a la ciudad en 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 la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. Y aquí nos llegamos a la Ratsif. Él dijo a él, La Ratsif. 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 Simplemente. Inició. La Ratsif. La Ratsif. La Ratsif.